Roberto González, comisionado, gracias por cumplir con su promesa de dar la cara y de estar con nosotros en el programa. Absolutamente, Nelson. Gracias por tenerme aquí. Tú sabes que yo siempre voy a dar la cara. Hay algo importante en medio de todo, y es la polémica que hay con la discusión del presupuesto, la queja de parte, y es un tema que han coincidido otros comisionados. Lo tardío que se le ha entregado a ustedes los comisionados, las propuestas para el presupuesto, los temas, incluso horas antes. Al final del día le entregaron, al día siguiente se discutía, a ustedes al final del día. ¿Usted pudo leerse realmente, y quiero pedirle honestidad en ese sentido, el presupuesto completo en el momento que se lo entregaron cuando lo discutía al otro día? Fíjate, Nelson, que ese día yo me recuerdo, yo me acosté casi como a las 5 de la mañana, y tuvimos que votar por esto, o sea, el próximo día. Todo el día estuve leyendo, 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 pero esto va a otro punto que necesitamos arreglar. Y el punto es de que desafortunadamente, cuando viene el presupuesto, ¿verdad? Y cuando vienen los servicios que están adentro del presupuesto, es algo que los comisionados no saben, no saben. Ninguno sabe cómo va a afectar, bajar el amigamiento de ese presupuesto. Por eso es que cuando tuvimos la primera audiencia, lo que yo propuse es de que básicamente la alcaldesa y la administración encontraran eficiencias y deficiencias adentro del gobierno para regresarle ese dinero a la media clase, a la clase trabajadora de todo Miami-Dade, porque nos estamos gastando dinero por todos lados. Y sí te voy a decir, Nelson, no sé si tú lo viste, bueno, obviamente tú lo viste, pero el presupuesto pasó en una forma que yo creo que es histórica en Miami-Dade. No hubo discusión, nadie se peleó, no hubo, como yo le digo, un WWF, ¿verdad? Donde este lado está diciendo, vamos a bajar por este amigamiento. El otro lado está diciendo... ¿Y usted cree que eso es positivo? Déjame decirte por qué creo que es positivo. Porque lo que se pudo hacer es trabajar juntos para regresarle dinero al pueblo. Después, después de... Pero a ver, comisionado, porque usted sabe que yo soy ahí, ya que usted mencionó la WWF, yo sí soy de los luchadores, eso que va directo a la cuestión y para el cuello. Así es. Si está usted seguro de que fue positivo, ¿cómo es posible que nos metieron por la cabeza 38 dólares más por la basura cuando usted sabe que hay un despilfarro de gasto? Y yo voté por no. Yo sé que usted votó que no, pero entonces le voy a decir, ¿cómo es posible que sea positivo? Lo que yo estoy diciendo es con lo que teníamos, que no era suficiente, pero con la información que teníamos en ese momento, es lo único que se pudo hacer es llegar a un consenso, ¿me entiendes? Y ese consenso son 18.7 millones de dólares que se le va a regresar a la gente que lo necesita en este momento. Yo aplaudo la propuesta que usted promovió, igualmente Raquel Regalado, sé que votó, que Kevin votó también, que René García, mañana lo tengo en el programa, ya me confirmó que va a estar mañana con nosotros, votó en algunas cosas, no entiendo el voto, mañana yo voy a hablarlo con él, no me gusta si no está la persona decirlo, pero sí me llama, no, pero en este caso votó a favor de los residentes René García, tengo que decirlo. Y déjame decirte que esto solo es el principio, Nelson, porque acuérdate que ya tenemos, ya tenemos con el comptroller una auditoría externa que está siendo, que va a ser hecha del condado para encontrar eficiencias. También, hablando con la alcaldesa, ella ha contratado a Clara Denise Edwards, que es la nueva directora de administración oficial, ella me la presentó personalmente, es una persona que es, después de tener muchas conversaciones con ella, parece que es una conservadora fiscal, trabajó para Jeb Bush, trabajó para Arnold Schwarzenegger cuando él estaba en California, trabajó para George W. Bush en la administración en Washington, D.C. Sí, eso me da a mí esperanza de que se pueda encontrar estas eficiencias. Acuérdate que también vamos a revisitar esto a medio año y cuando volvamos a revisitar lo que es el presupuesto, mis condiciones desde ahora, y la alcaldesa ya lo sabe y está tratando de trabajar conmigo, se le tiene que dar su crédito, está tratando de trabajar conmigo, pero al medio año yo quiero ver dinero regresado por esas eficiencias a la media clase, a la clase trabajadora, a la gente que en este momento está pagando demasiado de presupuesto y demasiado de fees. Entonces, tú le puedes decir lo que tú quieras, son más taxes. Esto es como lo pongo, ¿no? Mire, hay una frase que es más que clara que es ensalchichado, decimos los cubanos, ¿sabes lo que quiere decir eso? Absolutamente, sí. Así, mira, te pasan el pinchito y no está precisamente de barbecue y de fiesta en la piscina, para que lo sepan en la playa. La realidad es que el residente hoy está pagando más comisionado. Así es. Hoy el residente en el condado de Miami-Dade, y ayer yo quisiera que estuviera las llamadas de los oyentes, todos eran quejándose de lo que está pasando con los impuestos, lo que está pasando con los servicios, lo que está pasando con la burocracia en el condado, porque además estamos hablando de hacer eficiente el condado de Miami-Dade, y sin embargo hay una realidad, no está siendo eficiente el condado de Miami-Dade de cara a lo que opinan los residentes. La vida está más cara y no hay correspondencia. Hay algo que gracias a Dios, y usted votó a favor de esto, es para beneficiar a las personas de la tercera edad que son propietarios con una ayuda que se les va a dar entre 200 y 500 dólares, se había hablado de 100 inicialmente. ¿Cómo es esto? Son 617 dólares que se le va a ir a todos los seniors que califiquen, ¿verdad? Y básicamente va a ir directamente a ellos. Son más de 30 mil que lo van a recibir. Yo creo que es un buen primer paso. Porque son 30 mil los identificados en el condado, que son propietarios en este momento, que tienen la excepción de impuestos con el tasador de la propiedad, y que les correspondería entonces esta devolución de dinero de 600 mil. ¿Va a ser devolución o va a ser quitado como crédito de lo que tienen que pagar de impuestos al condado? Yo tengo entendido que se le va a mandar un cheque. Un cheque se le va a enviar. Eso es lo que yo tengo entendido en este momento. Pero lo que sí te puedo decir, Nelson, es que esto no es suficiente. Esto es un primer paso. Porque lo acabas de decir tú, todo el mundo en este momento, todos los que viven adentro de Miami-Dade County en este momento, no tienen suficiente para seguir con cómo está la economía en este momento. Entonces, la media clase, la clase trabajadora, es la que está sufriendo. Está desapareciendo en Miami, ¿entiendes? O sea, está pasando a cero. Quiero preguntarle algo. Tengo que cumplir con compromisos comerciales en este momento, porque aquí sí hay una administración que fiscaliza, controla el dinero, no como pasa en el condado Miami-Dade, comisionado, y entonces hay que cumplir con los... Es la platica donde entra. Lo que pasa es que a nosotros nos sacan la vida en el condado Miami-Dade con impuestos, pago de esto, pago del otro, que si la luz, que si el agua, que si el no sé qué, y al final nos cuesta trabajo que nos atiendan, no funcionan los sistemas, el tema de la... Y quiero hablar con usted porque sé que está preocupado con el tema del plan 8 y la asistencia para las casas de bajos recursos, la propia atención para policías, bomberos, que no hay opción y se nos están yendo, que es lo más triste, a otros condados, se están yendo de acá del condado Miami-Dade porque los salarios no están bien, no están en correspondencia. No coinciden con el costo de la vida en Miami-Dade County. Y si perdemos a la clase media, si perdemos a la clase trabajadora, vamos a tener exactamente lo que está pasando en Nueva York, en Seattle, en California. No, pero que se están yendo los viejitos, que es el colmo. La gente que ha trabajado y vivido toda la vida se están yendo de acá, están vendiendo la propiedad porque no les queda otra opción. Vamos a regresar de inmediato con ustedes. Voy a hacer una... Ah, me dice el director. Mira, buena persona. Apareció en el día de hoy buena persona el director. Oye, usted tomó bien, juguito bueno, no el que me dieron a mí. A usted le dieron de naranja dulce. Ya, el mío era de limón partido parece, ¿entiendes? Porque la acidez hoy la tengo en su punto. Está bien, mira, el director dice que sigamos hablando. Hay algo que sí está preocupando y es el tema, porque además el condado promete mucho, se autorizan inversiones a los urbanizadores. Sin embargo, comisionado, hay un problema grave y es el tema de que no hay la suficiente cantidad de casas para poder atender a los jubilados, para poder atender a las pacientes del Plan 8 u otros programas que hay de vivienda accesible. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error que está cometiendo el condado de Miami-Dade? Déjame decirte que yo creo que la mejor forma de arreglar el problema que tenemos con el homelessness, ¿verdad? Es ayudar a crear oportunidades para que la gente pueda ver por sí misma. No es suficiente solo darle una vivienda para que ellos vivan ahí. Eso no es suficiente. Necesitamos programas, necesitamos recursos, necesitamos ayudar a que la gente pueda proveer por su familia. Y eso es algo que no creo que lo estamos haciendo suficiente en el condado. Lo único que se ha tratado de hacer es darles opciones para que vivan en ciertos lugares. Este es el problema que yo estoy viendo en todo Miami-Dade County, que desafortunadamente no son todos, pero hay gente que, por ejemplo, está viviendo en la calle. Llega un policía y les ofrece que se les dé una opción de vivir en un lugar de gratis, ¿verdad? Pero no pueden tomar drogas. Y muchas veces ellos renuncian la ayuda. ¿Qué te está diciendo eso? Lo que te está diciendo eso es que el problema es más severo que nosotros pensamos. Porque lo que se tiene que hacer es brindarles las oportunidades para que esta gente pueda arreglar el problema que tienen con drogas, problemas que pueden tener personales. ¿Pasa algo en el condado de Miami-Dade? Y usted me perdona, comisionada. Por ejemplo, vamos a Camilo House, que es una opción que evidentemente sería para estas personas desamparadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe el presupuesto que tiene esa institución? ¿Usted sabe el porciento del presupuesto que se va en salariazo para burócratas dentro de Camilo House? ¿Usted sabe que ya no alcanza Camilo House para darle atención a los homeless que estamos teniendo en el condado de Miami-Dade? Que es un problema, porque por demás, estamos teniendo a ex convictos, luego se da el caso, ahora mismo acá lo tuvimos en el norte, en la zona de Hialeah. Así es. Lo tuvimos viviendo entonces, o en el propio downtown de Miami. Da vergüenza, una ciudad turística, una ciudad. Nesson, ese es el problema, que estamos jugando, como se dice en inglés, estamos agarrando este grupo de gente, poniéndolos aquí, agarrando el grupo, después poniéndolos aquí, después poniéndolos allá. Pero no estamos solucionando el problema. El problema no se va a solucionar hasta que haga oportunidad en este condado. Necesitamos entrenar a la gente, ayudarlos a salir adelante. Es la única forma de parar esto. La única forma de parar lo que es el homelessness, es entrenando a la gente y dándole opciones, ayudándolos a salir adelante. Eso es lo que hace este el mejor país en la historia de la humanidad. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, usted ha dicho, y eso es una realidad. El comisionado me prometió que iba a averiguar del parqueo fantasma este que tiene usted en su distrito, el del transporte. ¿Cuánto le dijeron? ¿Cuánto costó? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué está vacío? ¿Qué pudo averiguar? Fíjate que eso es algo frustrante, porque nadie me quiere dar ningún tipo de respuesta. Pero ¿sabes lo que yo te puedo decir? Que yo paso por ahí todos los días y siempre está empty. No hay carros. Nadie se parquea ahí. Vacío. Nadie, nadie lo está usando. Y eso es algo franco que todo el mundo tiene que entender. Nadie quiere parquear en un parqueo. ¿Quién tiene que dar la respuesta de eso, comisionado, para yo llamarlo en este programa en vivo a ver si contesta el teléfono y nos da la respuesta a todos en Miami? Porque nos interesa a todos. ¿Quién tiene que responder eso? La alcaldesa, el director de transporte. El director de transporte, el señor Clecky, yo sé que él me va a dar la respuesta muy pronto. Especialmente porque ahorita, no solo lo estamos diciendo en la radio, pero lo estamos diciendo en todos lados. Necesitamos respuestas por qué no se están usando estos locales. Yo te puedo decir por qué. Nadie se quiere parquear en un parqueo para montarse en un bus y estar en un bus por dos horas para ir al downtown. Eso no va a solucionar el problema que tenemos de tránsito. Lo que va a solucionar el problema que tenemos de tránsito es reimaginar cómo nosotros hacemos el condado. Trayendo proyectos donde la gente pueda vivir, gozar y trabajar en el mismo local. Exactamente como se ha hecho en el Doral. Exactamente como se ha hecho en Coral Gables. Como han hecho en España. Como han hecho en los lugares que son major metropolitan areas en el mundo. Miami-Dade County ahorita está en un lugar histórico. Vamos a ser the major metropolitan area en el mundo. No en los Estados Unidos, en el mundo entero. Pero seguimos pensando como que si fuéramos un Jacksonville. Pensando de que la gente va a parquear y va a tomar un bus. Y que el bus va a estar en el tráfico por dos horas y que la gente va... Uno de los distritos más desgraciados. Es el suyo. Absolutamente. El distrito donde la gente está embarcado. Porque tú no tienes cómo salir del bendito Kendall, de la zona esta, de todo lo que es el suroeste del condado Miami-Dade. Y es un desastre. Pero ¿sabes qué, Nelson? La razón por qué estamos en esta posición es porque desafortunadamente no se piensa... Nuestros líderes no han pensado 20, 30, 40 años en adelantado. Entonces cuando miras a un distrito como el mío... Comisionado, usted me perdona. Nuestros líderes están pensando, yo creo, que en ayer. Ellos están con el periódico de ayer porque no acaba de avanzar este condado. ¿Cuánto llevamos hablando? Yo como periodista, usted sabe cuántos años llevo hablando del sistema de transporte bendito del condado Miami-Dade. De toda la tracalera, delincuencia, del robo de todo. Porque tú... Oye, cuando yo vi los separadores, esto de la 836. Cuando yo vi los separadores que se inventaron en algunas ciudades diarias, las rotonditas benditas, que no llevan a nada, por gusto. Pero además una palma, 16 mil dólares. Yo dije, no, yo quiero ser palma también. O sea, papá, a ver si me gana lo dice... ¿Qué cosa es loco? ¿Entiendes? Como aquí ahora todo es lo que tú quieras hacer, ¿entiendes? Ahora en la cabeza de la gente... Así es, así es. Entonces yo digo, es una suerte de disparate, comisionado, lo que se está viviendo. Y quiero preguntarle, porque ciertamente es fuerte. ¿Qué respuesta? ¿O qué tenemos que hacer los residentes? Paralizar el tráfico. Digo yo, yo no estoy llamando a nada, pero pudiera ser una onda. Paralizar el tráfico en este condado un día. Hacer una huelga de protesta. Todo el mundo pararse. A ver si se resuelve el tema del transporte. A ver si el metro llega a algún lado. Porque como usted dice que no tienen visión. ¿Entiendes? Los políticos, usted dice los líderes, porque usted es más conservador a la hora de hablar. Porque usted es político, ¿no? Yo imagino que ahí usted tendrá lo suyo, ¿no? No, déjame decirte. Yo creo que la mayoría de gente que está en liderazgo aquí en Miami, desafortunadamente, está pensando en la próxima elección, en vez de pensar en hacer esto en el mejor lugar para vivir. ¿Quién está viviendo? ¿Quién piensa en la próxima elección? Porque aquí se dice el nombre, comisionado. La alcaldesa, ayer la comisionada Raquel Regalado, y obviamente por la propia Sun Lowe, o qué sé yo, no, Sunshine Lowe, no pueden estar juntos para hablar, etcétera, etcétera, públicamente. Pero mi pregunta es, ella lo dijo y arremetió y dijo, no, aquí no funciona la alcaldía. El aparato burocrático ya arremetió contra el aparato. ¿Coincide usted en ese sentido? ¿Cree que no funciona la alcaldesa Daniela Levín Cava? Lo que yo creo es de que lo que tenemos que hacer todos los líderes en esta comunidad es trabajar juntos para hacer de que este sea el mejor lugar para vivir para todos los residentes. Comisionado, eso suena bonito. Usted es político. Pero para hacer eso. Usted es político. Pero déjame decirte, Nelson. A ver, porque líderes son los políticos. Entonces, ¿quién no está trabajando? Es mi pregunta. ¿Quién no está haciendo las cosas bien? Yo creo que en este momento tenemos una nueva comisión. Esta nueva comisión tiene que trabajar junto para ponerle presión a la alcaldía, ponerle presión a nosotros como colegas para hacer las decisiones difíciles, para hacer las decisiones que necesitamos hacer. Decisión difícil. Ando hoy acelerado. Ya le dije que había tomado un limón y sin azúcar. Comisionado, decisión difícil. Porque yo no logro entender. Los residentes del condado Miami-Dade en el 2020 votaron a favor de la construcción del parque de agua en el área del zoológico. La comisión también ya la aprobó en el 2020, antes de que yo estaba aquí, antes de que muchos de mis colegas estuvieran aquí. ¿Cuál es el misterio? Cogió cosas raras que ahora no quieren decidir a favor de esto cuando están. ¿Quién está frenando este proyecto? ¿Quién está detrás de él? Porque yo voy, aquí hay una mano oscura, o billete raro, o bolsillo de alguien donde se va a meter plata, porque de otra manera no puedo decirlo, comisionado. Yo sé que usted está a favor de la construcción del parque, y me ha dicho ahorita, oye, si es que están trayendo, cuéntelo, porque usted dice, hay hotel, hay parque, hay tiendas, hay mercado, hay empleo, hay casas, hay residencia para los empleados, hay residencia para el pueblo, beneficiando al Plan 8. ¿Por qué se oponen los líderes políticos? ¿Por qué se oponen los políticos en esto, comisionado? Sinceramente, no entiendo, no entiendo. Y déjame decirte por qué no entiendo. Porque en el 2020 se hizo esta decisión, en el 2020 se acordó de que esto se iba a hacer. Obviamente hay un litigio en este momento donde un juez no ha hecho una decisión, y después, tres días antes de que nosotros votemos para seguir el proyecto, sale a relucir de que hay problemas o hay alegaciones de que existen problemas que pueden dañar... El medio ambiente. El medio ambiente. Qué bonito. Que mira, puede ser... Qué bonito. Puede ser que sea algo que es verdad. O sea, la caca se llena la bahía de caca, aquí en Miami se infecta a la gente, cogen eso y no importa, no importa el medio ambiente. O sea, en vez de resolver el problema del alcantarillado en el condado, porque tiene nombre y apellido, tiene nombre y apellido los responsables de esta frenadera, por decirlo mal en español, no sé si se dice eso. Yo creo que la alegación es de que este grupo que está apoyando, de que no se haga ningún tipo de problema contra el medio ambiente y que no saquen a ciertos animales que están viviendo ahí, yo creo que este grupo lo que está alegando es de que la compañía que tiene este contrato no ha hecho ciertas cosas para mitigar los daños que pueden existir. Necesitamos ver las pruebas, necesitamos ver... Pero no podemos hacer una decisión de un día para el otro, porque si no tenemos los datos de qué es lo que se hizo, qué es lo que se va a hacer, no podemos hacer la decisión, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo estoy viendo de que cada vez que viene esto en frente de la comisión, pasa a otro meeting, pasa a otro meeting. Ahorita, supuestamente lo tenemos que decidir en diciembre. Yo te voy a decir algo, yo voy a hacer una predicción aquí. Yo voy a predicar de que puede ser de que en diciembre todavía no se vaya a poder hacer esta decisión. Y es algo bien difícil. Claro, no se va a faltar. Es un área recreativa que se pierde para los residentes. Miles de trabajos, miles de trabajos. Exacto, fuente de empleo, es residencia, es beneficio, porque además ellos dicen y se comprometieron a construir propiedades para darle al Plan 8, para darle a los oficiales, para darle a los empleados, o sea, para que tengan la opción de poder comprar esas propiedades allí y beneficiarse. Pero vamos a ser francos, ¿verdad? Porque en un lado tenemos a un proyecto que puede traer un boom económico a esa área, puede traer miles de trabajos, puede traer muchas cosas que van a arreglar el ambiente en ese distrito, que no es mi distrito. No es su distrito, yo lo sé. No es mi distrito, pero yo soy el comisionado que está a la parte de ese. El vecino, usted es el más cercano que está ahí de ellos. Yo creo que es algo que ayudaría mucho a la comunidad, ayudaría mucho económicamente. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.